Muy buenas chicos, chicas, que tal, como estáis, soy FlowStreet, bienvenidísimos a un nuevo video de Forza Horizon 5 Chicos y chicas, toca golear con este pedazo de bicho He de comentaros cosas, he de contaros ciertas cosas, he estado probando el coche fuera de cámaras, vale Lo he conducido más rápido, más lento, en curvas, he hecho movidas, he tocado suspensiones, he tocado diferenciales, he tocado de todo Y si, he dicho diferenciales, porque, pues porque lo he puesto en tracción 4, y por qué Pues porque necesito una seguridad clara de que puedo salir de curva a gas fondo y no trompear Y tampoco encontraba nunca el punto perfecto de equilibrio en el que fuese a girar a más de 300 por hora, por ejemplo, esto de aquí Y no pegar una trompeada de la vida, entonces he estado haciendo mil millones de ajustes, he estado probando muchas cosas Y al final lo que creo que más rentable es para la Goliat y para que vayamos seguros y rápidos es la tracción 4 Eh, sí, sé que es un poco cargarse la esencia del coche, soy consciente de ello, tranquilo, revertiremos esta situación Pero para la Goliat creo que es lo mejor que podemos hacer, creo, pienso, eh, es lo que me parece Así que, nada chicos y chicas, vamos, vamos, vamos del tirón Eh, los ajustes que he hecho han sido los siguientes, os voy a enseñar un poquito rápido en menú de pausa lo que he hecho, vale En diferenciales los he puesto así, 89, 10, 84, 13, 80% atrás, freno 85%, aerodinámica 315, 320, amortiguación 9, 4, 14, 2, 6, 3, 9, 5 Muelles 93, 193, 6 y 10, eh, estabilizadoras 39, 21, alineamiento 2 grados, 1 grado, 0, 0, 6 grados Relación de marchas así, 282, bueno, estos números los podéis ver, no los voy a leer enteros que me da toda la pereza Y los neumáticos 2224, eso es lo que he hecho para, eh, utilizar el coche de la forma en la que lo llevo yo ahora Que como ya digo, podéis utilizarlo a vuestro gusto y hacerlo a vuestro gusto Pero lo que no he hecho ha sido ponerlo en Goliath A ver, eh, me aventuré un poquito diciendo en el vídeo en el que lo probamos, eh, que diciendo que a lo mejor podía batir el sexto elemento A ver, no lo creo, está la opción, existe como casi todos los coches, pero no lo creo Después de haberlo probado un poco más, creo que no tiene ese plus que tiene el otro, el sexto elemento Forza Edition Pero aún así, sí que creo que podemos ir sobradísimos, sobradísimos para bajar de 10 minutos A lo mejor también me equivoco con eso, a lo mejor no me he equivocado con lo del sexto elemento No lo sé, por eso vamos a probarlo y por eso vamos a ver qué puede hacer y qué no Así que, chicos y chicas, ha llegado el momento en el que muchas personas ya estaban esperando Yo me incluyo entre una de esas muchas personas Solo espero que en este Goliath no me pase como en el de, en la Goliath del, no, que voy a bajar a profesional En la Goliath del Huracán, porque, del Huracán Escuadra Corse Porque lo que no quiero es que me molesten los Drivatares O sea, mientras los Drivatares no me den por saco, yo no tengo ningún problema El problema es ese, que se me crucen, que me choquen, que me empujen, que me saquen, que me hagan cambiar la trayectoria Todo eso es lo que no quiero que suceda Así que, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Hemos salido ya, hemos salido muy bien, por cierto Obviamente no podemos salir mal con un Tracción 4 Ya había que ser cojo manco malo y de todo para salir mal con un 4 Y ahí estamos alcanzando al Mosler, a los Moslers Vamos por dentro, mirad como giramos a 360 por hora Tenemos una punta de unos 400 kilómetros por hora, ¿vale? Un pelín más, por ahí anda la cosa Aquí igual me voy al bergaso, pero me voy a apoyar para no tener que frenar Bueno, aquí, aquí, aquí me he ido El coche gira muchísimo, me tengo que acostumbrar a él porque gira muchísimo Pero mucho, 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 me tengo que acostumbrar, tengo que, tengo que aprender de él ¿Vale? Así que las primeras curvas van a ser un poco caos, ya lo sabéis Solo espero que mientras yo frene donde frene y gire donde gire Nadie venga a molestar, a chocar ni a nada Bueno, bueno, he perdido el culo frenando De una forma increíble He perdido el culo muy, muy, muy loco Lo he perdido muchísimo Estos metros son como ya digo de aprendizaje Pero también cuentan para tiempo, así que tengo que intentar cagarla lo mínimo posible ¿Vale? Dentro de que la estoy cagando Lo mínimo posible Vale, llevamos segundos, el primero está lejillo Mientras nos despeguemos de los de atrás y no nos molesten, no hay pedo Aquí voy a bajar una y vean ¿Cómo suena ametralladora? Ahora, cuando, bueno, aquí ya empezamos Uno que empuja y otro que aparta Uno que empuja y otro que aparta Miedo me da la, el codo este de aquí La curva horquilla de aquí abajo Me da pánico, terror, pavor Porque sé que alguien me va a acabar chocando Me van a acabar sacando Me da hasta miedo Vale Bueno, de momento bien Me he ido un poquito por fuera Pero también es verdad porque lo que quería frenar tardísimo Intentar evitar que alguien me llevara puesto ¿Sabes? Porque los trivatares no se salen o no suelen salirse Así que si alguien iba a chocarme iba a ser por... ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ese pequeño roce Si alguien me va a chocar con mi dedo iba a ser Mientras estaba en la carretera Por eso me quería apartar un poquito en las zonas complicadas Para que no hubiesen problema Aquí con levantarme a mejor ¿Vale? Levantamos, recortamos Tengo que ir muy concentrado Porque el mínimo giro de este coche Estoy fuera O sea, es como Un... Es como un cirujano operando a corazón abierto ¿Sabes? Un mínimo error Y estás muerto Pues esto es lo mismo Un mínimo error Y estás muertísimo Los cam... Bueno, bueno, bueno Algo, algo Tengo que frenar recto con este coche, eh Puede ser por suspensiones Que he tocado tema de dureza de muelles Puede ser por muchas cosas Pero me estoy dando cuenta de que Tengo que frenar el coche completamente recto A la que lo freno un poquito girado Estoy con el culo completamente perdido Pero como ya os digo Es aprender del coche Cien por cien Vale Como ya os comentaba Veo difícil y raro El poder batir al elemento Pero Pero Eh... Aún así Creo que Creo que el tiempo va a ser cojonudísimo, eh Si que es verdad que los trivatares Siempre van a tu ¡Buah! Siempre van a tu ritmo Entonces Da igual que vayas a 340 Que a 520 Siempre van a ir A tu ritmo, ¿vale? Más adelante, más atrás Peleando por ganar Por la segunda Pero siempre a tu ritmo Vale El tema de que cuando frenas el culo se va Se puede utilizar Si vas un poquito pasado Puedes jugar con él Para meter el morro del coche En ciertas curvas, eh Eso... Eso no... No hay que descartarlo nunca Es que saber usarlo siempre Sin más Que bien va este coche Por Dios Va por el maldito sitio Y prácticamente voy todo el rato Gasfondo, eh En las zonas de frenado También prácticamente voy gasfondo Me encanta este interior de locos Que por cierto También te marca abajo a la izquierda El mejor tiempo Que ha registrado Creo que ese tiempo Es de cuando lo probamos En la carrera En el amanecer descanso dorado Creo que fue ese tiempo Que marcamos Y se queda irregistrado ¡Uy! ¡Buah! ¿Habéis visto lo que gira este coche? Este coche es de esos Que cuanto más rápido vas Más responde Más gira Voy a 360 Claro, tengo que ir Fijaos lo que estoy moviendo El volante, eh Es de locos O sea Tenéis la cámara de mis manos Y estoy viendo lo poquito Que gira el volante Y lo mucho que gira el coche No tiene ningún sentido Esta curva es peligrosa Con lo cual voy a frenar recto Y aquí ya dejo caer Mientras voy apretando gas Y poniendo el coche donde quiero No quiero frenar nunca Con el coche Digamos que en apoyo Porque me voy completamente fuera Pierdo la trasera La verdad es que No sé por qué será eso Yo creo que es porque He puesto más blanda Las suspensiones delanteras Para hacer que el coche gire mejor Sobre todo en tracción total Que es como vamos Ahí está Adelantamos Adelantamos Perfecto Al FXX Y ahora simplemente Ya mantenernos aquí Y intentar que no nos molesten demasiado Es de locos Como entran las curvas Si que es verdad que Por ejemplo Ahí iríamos con el elemento Prácticamente a fondo Porque te da una confianza Terrible El elemento Aquí siempre entro tarde Voy a reiniciar Porque siempre entro tarde Y es que es un coche complicado De conducir Que te cagas, eh Otra vez he vuelto a entrar tarde Fijaos como el coche va a hacer Pum un dip Y ya se queda como Con esa pequeña nariceada Ahí es donde quiero que entres Y siempre tengo como esa sensación De no querer meter mucho volante Para no perder el eje trasero Pero es que aquí Aquí lo puedo hacer Bueno, menuda subvirada Me he metido Me adelanta el Apolo Me adelanta el Ferrari Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No sé conducir No sé conducir este coche Y mira que es la configuración Más cómoda para mí He probado varias He probado varias Pero nunca me había puesto Claro Lo he configurado Pero no me había puesto A probarlo en una carrera Sabéis que en carrera Siempre como que tienes que ir Muchísimo más al límite Y más con estos drivatares Que se fuman unos porros Que vamos No se los creen ni ellos Van siempre tu ritmo plus ¿Sabes? Ahí es donde está Yo creo que un poquito el desafío De hecho, los de atrás No los tenía ni cerca Y ya me están comiendo El tubo de escape Y no los tenía ni cerca, tío Impresionante No pasa nada Mantengamos la calma Que lo que queremos es el tiempo La posición A ver, obviamente importa Bueno, 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 bueno Pero tampoco es lo más Eh... Tampoco es lo más necesario Vaya aquí Importa Pero lo que queremos es el tiempo Voy bastante Digamos que Madre mía Como he girado Gira muchísimo el coche Sé que yo quería pasar Por el lado de la bandera Y me he colado por dentro O sea Es literalmente algo súper raro Este coche, ¿sabes? Porque gira un montón Cuando vas súper rápido Cuando no vas tan rápido Subidas Hay veces que Vas de cuatro ruedas No sé, tío Es muy raro Pero me encanta, eh Me encanta Me encanta A ver eso Ten en cuenta que al final Hemos transformado un coche Que no está hecho para esto Es un coche que está hecho Para ir a 310 como mucho Para circuito Eh... Que ya es una locura, eh Imaginaos eso en la vida real Y que a 310 El coche gire increíble Y lo hemos transformado Para que pille 400 Le hemos metido dos turbos Que le hemos metido casi 1600 caballos Eh... Le hemos puesto de tracción trasera total O sea Hemos cambiado aero Hemos cambiado Absolutamente todos Eh... Durezas de muelles Hemos cambiado absolutamente Es normal que el coche vaya raro No está hecho para ser así Aparta, hombre Aparta, Polo No está hecho para ser así Y ese es el tema, ¿no? Que al final es como A ver, claro, claro Que un buen tuneo siempre ayuda Pero cuando estamos hablando de coches Que están diseñados Al milímetro Para ir como tienen que ir A la mínima que los tocas Ya es un poco show Pero fijaos Es decir Eh... Ahora mismo estoy yendo a mucha velocidad Y me permite girar Increíblemente rápido En todas las curvas Cuanto más rápido voy Mucha más carga tengo Y mucha más contestación Del coche tengo Y diré Flo, pues ves todo el rato 400 Ya, ya Pero es que hay curvas Que ni así entras Por ejemplo Esta de aquí a 400 No voy a entrar nunca Así que Intento ir lo más rápido que puedo Sin suspirar demasiado Ahí está Y ya voy buscando Las trazadas Para tener el volante Más recto posible Aunque ya veis Que es que Por muy poquito Que toque el volante Ya estoy girando Es que fijaos Lo poquito que he girado Y he corregido esa Esa posición para cerrar El que viene detrás Igual que acabo de hacer ahora Y es que prácticamente No toco el volante Es brutal La precisión Con la que se tiene que conducir Esto, tío Es muy, muy loco Vale 387 Entramos en la zona De la jungla La selva Como lo queráis llamar Así Sin girar nada Al volante Perfecto El sonido El sonido de este coche Es que no tiene Ningún tipo de sentido A mi me encanta Cuando rompe Cuando rompe Cuando hago una reducida Muy, muy heavy O algo así Que notas que rompe El sonido Es espectáculo puro Es Son bombas Es de locos A todo esto A 360 por esta zona Creo que vamos muy rápido Esta zona es brutal Para este coche Esta zona es brutalísima Para este coche Porque me permite Ir pie a fondo Ir jugando completamente Con los apoyos del coche Y todo lo demás Lo hace el aire Lo estruja contra el suelo Mientras intentamos Alcanzar 400 en todo momento Eso sí Claro, obviamente Cada vez que giras Hay fricción Con las ruedas en el suelo Con lo cual bajas velocidad Y obviamente también Cuanto más rápido vas Y más carga aerodinámica tienes Más presión del aire tienes Más planchado va el coche Pero también por ende Más lento vas Porque tienes Más resistencia, ¿no? Así que Si este coche fuera en el vacío Igual pillaría mil millones De kilómetros por hora Podría ser, podría ser 396 Estamos cerca de los 400 Ahí están 397 396 Estoy negociándolo para Intentar pillarlos Pero no puedo Porque por cojones Tengo que girar el volante Si no estoy muerto Aquí voy a bajar una marcha Entrado un poquito pasado Pero hemos entrado Que es lo que importa Vale Aquí voy a hacerlo a fondo La sexta de este coche Es como súper útil Para salir de curvas Es, yo creo Que la marcha más útil Que tiene este coche Es sexta velocidad Y luego ya Séptima es para Punta, punta, punta O zonas muy, muy, muy rápidas De momento 8 minutos 16 Ostras, está la cosa ahí, ¿eh? Lo estoy intentando Pero No sé qué va a suceder A ver En teoría Debería de bajar De 10 Easy Debería Es la teoría ¿Sabes? Es la teoría Pero Ostras, 8 y media Llevamos ya, ¿eh? Pasaditos, pasaditos Bueno, lo voy a intentar Con todo Si no, siempre nos quedará La prueba de Tracción trasera Mételo con tracción trasera Júgatela Igual Igual estaba más rápido O descargando todo el alerón trasero Lo que pasa es que ahí Sí que podemos Morir para controlar el coche, ¿eh? Vale ¡Yepale! Entra, entra, entra Es que en tracción trasera Morimos Es decir, tenemos tanta potencia Que controlar ese coche En salida de curvas Es completamente un caos Y todo lo que podemos ganar En velocidad O en paso por curva Muy rápida Que también lo tenemos con este Lo hemos perdido En la salida de una curva lenta, ¿eh? Lo hemos completamente perdido O tocar algún piano raro O sea, lo tenemos Out completamente, ¿eh? Sí que es verdad Que la primera parte del circuito No ha sido quizás Mi mejor parte del circuito Pero también es verdad Que el coche No ha contestado demasiado más Ahí es donde Ahí es donde ha llegado Sin más ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Voy larguísimo Tenía que probar, ¿eh? Voy a rebobinar Ostras Otro botón Tenía que probar Porque no sabía Esta curva Cómo la podía hacer Con este coche Como yo digo Como permite hasta cierto punto Y luego te corta Y luego no Pues nunca sabes Qué puede suceder Abro gas prontísimo Ahí está Vale, nos quedan 30 segundos Para llegar a la meta Lo veo difícil Pero no imposible Lo veo difícil Pero no imposible No lo veo imposible 20 segundos Para llegar a la meta Vamos 15 segundos Para llegar a la meta Vamos 10 segundos 10 segundos Para llegar a la meta Vamos, vamos, vamos 5 4 3 2 9.59 9.0 9.59 9.59 Obviamente Obviado de ese tiempo Este no es el real 9.59 O sea Obviamente se puede bajar el tiempo Porque he hecho un inicio de carrera Muy de aprender Pero aún así 9 minutos 59 segundos Una Una décima Pensaba que era cero Pero no, es un uno Se me ha colado De locos Va brutal Obviamente Hay mucho camino Sí, con el elemento Se habló de que este coche podía batirlo Yo las pruebas que hice Eran el coche muy loco Pero también es verdad que no conduzco el elemento a diario Con lo cual tampoco puedo comparar de una tan rápido Pero sí me dio muy buena vibra Ya sabía que íbamos a bajar de 10 Pensaba que íbamos a ir más sobrados No tan tan apretaditos Pero de todas formas Creo que el coche obviamente se puede mejorar mucho más Y mi carrera obviamente se puede mejorar mucho más He hecho salidas de pista He ido por fuera He chocado con drivatares He hecho cosas que obviamente se pueden evitar Pero vamos, básicamente Se baja de 10 minutos Baja Incluso con un tuneo Hecho en media hora Básicamente Que no he tardado mucho más en hacerlo Y tracción 4 Que siempre sabéis que resta bastante Así que chicos y chicas Nada Tendremos que trabajar más en este coche Para bajar ese tiempo Que seguro que lo podemos hacer Igual también que con el Con el otro Con el huracán Así que chicos y chicas Espero que os haya encantado este vídeo Gracias por verlo Gracias por compartir Nos vemos en el siguiente vídeo En el próximo stream Un abrazo fuerte 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 Y espero que os haya encantado El Essenza SCV12 disponible En el car pack De los coches italianos Ferraris y Lambos Un abrazo Y hasta la próxima Chao gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video